Qué placer es tener personas con las cuales uno se encuentra y sale transformado. El dialogar con ellos o el simplemente estar, el compartir, te sube las pilas, te sube las vitaminas, te sube las defensas. Porque te alegra el corazón. Y si está medio así vacío, bajoneado, algo pasa. Son esas personas que quieren tu bien, que te quieren ver bien. Aunque cuando te tienen que cantar la justa, como se dice acá, te lo hace, aunque no siempre hace lo que vos querés. Sin embargo, estar con ellos te hace bien. Te sentís una persona amada y te sentís pleno. Decime si con todos estos rasgos que estoy dando no estoy dibujando la cara de Jesús. En el evangelio de hoy, Jesús se encuentra con una persona que le pregunta, si querés, podés limpiarme. Y Jesús le dice, sí, quiero. Acá estamos hablando mucho más que la sanación, que de por sí es buena, ¿no? Estamos hablando de una rehabilitación. Esto estaba aparentado con el rechazo, con el desprecio y con la consideración. Decís, bueno, si le pasó por algo, será. Y no solo en este caso. Lo vemos en todas las experiencias con las cuales Jesús se encuentra con personas. Ninguna queda igual. Todas salen transformadas. El amor de Dios no es asintomático. Viste ahora con el tema del virus. Que vos decís, lo tengo o no lo tengo. No siento nada. Y los tendré igual. Quizás cuando estás viendo este video y te comento esto decís, ah, pero ¿por qué Dios no hace lo que yo quiero? Ah, esto es un cuento. Qué buena ser la experiencia. Como te decía recién, muchas veces estas personas que son tan positivas para nuestra vida no te hacen lo que vos querés, pero te transforman igual. Así que qué bueno es que le demos la posibilidad a Dios, al Señor, que está vivo, que está resucitado y que te ama como nadie. Y mucho más que todas esas personas que te quieren. Que le des la posibilidad para que Él toque tu vida. Porque Él lo quiere, Él quiere tu bien. Y acá entra en juego nuestra fe. Fe para creer en sus modos, en sus tiempos, en sus delicadezas, en sus caminos, en sus detalles. Creemos en Jesús y dejamos todo eso a su manera. Hagamos como este hombre, el del Evangelio de hoy. Vayamos a Jesús y hablemos con Él. Estoy seguro que Él te va a saber dar una respuesta. Vamos que se puede. ¡Gracias! ¡Gracias!